Bonito sonido de lluvia Ok, vale, perfecto Ya estamos grabados Bueno, por fin, perdonad por el retraso Hola a todos Tal y como prometimos, veis que no era mentira Han venido de Mochila Salvador de la Puente Y Veneno Albeza Aquí a mi izquierda Nos van a tener una charla muy entretenida Muy divertida, vais a aprender un montón de cosas No me quiero extender mucho haciendo las presentaciones típicas Ambos, bueno Veneno se dedican más a videojuegos Salva Le ha dado mucho Javascript Si le gusta mucho Ellos tienen una trayectoria muy larga, si queréis podéis hablar con ellos mucho Llevamos ya bastantes minutos Y no quiero perder más de clase Van a estar aquí durante En general todo el curso, mayor o menor medida Vendrán a clases, contrarán algunas Bueno, ya os hacéis la idea Hasta el final Si yo fuera vosotros Aprovecharía Tanto Salva como Belén son profesionales de verdad Estos no son profesores aburridos como nosotros Salva y Belén se dedican a crear las cosas que estáis usando vosotros en internet Hoy en día Es una oportunidad genial Es la primera vez que lo hacemos Tenemos mucha ilusión También nosotros vamos a aprender Y bueno, poco más Os damos las gracias Belén y Salva por estar aquí Para nosotros es un placer Y estamos a vuestro especial Muchas gracias Bueno, pues Voy a empezar yo Ok Carlos ya me ha presentado Yo soy salvador de la puente Me dedico Me podéis llamar Salva De hecho a lo largo del curso Llamadme Salva Me dedico Soy como Belén Evangelista técnico En Si se llama así En En Mozilla En el equipo de relación con los desarrolladores Yo en particular me encargo de Progressive Web Apps Que ya os lo contaré cuando me toque dar clase Pero Pero en general yo os daré las clases de introducción a Javascript Y Belén ya os dará lo divertido que es lo de Programar juegos y esas cosas Lo primero que os voy a hablar es un poco de Mozilla Que hacemos nosotros Esta es la charla típica Tengo que darla Tengo que Sentar el ambiente y todo eso Mozilla es una Es una organización Perdón Me salta una Es una organización sin Sin ánimo de lucro realmente Es una organización Es verdad que hay una compañía Es una cuestión puramente Legal Porque hay algunas cosas que son más fáciles cuando eres una fundación Y otras cosas que son más fáciles de hacer cuando eres una compañía Pero Mozilla es una compañía sin ánimo de lucro O una fundación sin ánimo de lucro Cuyo objetivo es defender el internet abierto La open web La web abierta Y también internet como soporte de la web Y esto es parte Este es el segundo principio del manifiesto de Mozilla Que es internet es un recurso global Que debe mantenerse abierto y accesible Esto es lo que vamos a ver muy 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 rápido ¿Cómo es vivir en un mundo abierto? ¿Cómo es vivir siendo parte de una comunidad Y de una comunidad de desarrolladores? ¿Y qué podéis hacer vosotros para vivir en este mundo? Estos son unos pasos que yo paso en mi experiencia personal Y solo en mi experiencia personal Y lo primero Y podéis empezar ya Porque yo me di cuenta tarde Me di cuenta de que tenía mogollón Me di cuenta cuando hice una entrevista con Wikimedia Y me dijeron ¿Tienes código que enseñar? Y yo Sí, he hecho un montón de cosas ¿Dónde? En mis discos duros ¿Vale? Y ahí estaba En mi disco duro Y de hecho Pasé mogollón de tiempo diciendo Joder, ¿cómo mola esto? Y esto y esto Y no podía enseñarlo Porque no estaba ahí fuera No estaba ¿Vale? Entonces lo primero que os digo Aprended a usar No solo Git Sino aprended a usar GitHub Publicad Todo lo que se os ocurra Sea una demo Evidentemente cuando pasen unos años Lo vais a revisitar diciendo Buf, yo escribí esto Sí, tú escribiste esto Pero al menos puedes enseñarlo ¿Vale? Y al menos puedes darte cuenta De dónde mejorar Y eso se lo puedes explicar a alguien Y dice Lo hice porque quería enseñar mi código Hazte con una reputación ¿Vale? Y desde luego podéis empezar ya Yo también lo descubrí tarde Lo descubrí cuando me quemé Con mi trabajo Y dije Bueno ya, pero es que No tengo credenciales No me conoce nadie Y parte de construir una reputación Es escribir en un blog Escribir vuestros pensamientos en Twitter O seguir publicando Y hacer artículos sobre lo que publicáis Sobre lo que pensáis Cuando lo publicáis ¿Vale? Con eso es suficiente Compartir el conocimiento Coged una licencia Creative Commons Que permita que lo que vosotros hacéis Si tiene significado Otra persona lo pueda usar libremente ¿Vale? Coged una licencia Que os acredite Que diga No, es que lo hizo este tío ¿Vale? Pero Que permita compartir el conocimiento Y si tenéis la oportunidad De ser mentores Desde el principio Porque hay una cosa Y eso pasa incluso En el día a día De clase En plan de Bueno, yo soy muy bueno en esto Creo que te puedo echar una mano Y al contrario Os pasará también Esas relaciones Valen muchísimo A vosotros os enriquecen un montón Y sobre todo Al mentorizado Pues les ayuda un montón ¿Vale? Buscad una licencia De software libre O al menos una Que sea de código abierto Y aprended la diferencia Entre los dos Porque no es lo mismo No voy a entrar en detalle Pero Conoced la diferencia Y luego Sed libres de Elegir una u otra Contribuir Muy importante ¿Vale? Es Los programadores salimos Con un celo Por nuestro código Brutal ¿Vale? Con un orgullo Por nuestro código Exagerado Entrad en una comunidad Probad a subir un parche De hecho hay muchas comunidades Que ofrecen como parches De introducción Subid uno Y os dirán Os pondrán a caldo La primera vez No es verdad No va contra vosotros De hecho va Para dejar el código más bonito El código mejor Aprended de eso Y se os irán Mogollón Mogollón de cosas Yo cuando dejé Mi curro de consultoría Claro estaba yo solo Y todo mi código Me parecía a la leche Y cuando entré En Firefox OS Yo curré al principio En Firefox OS Y la primera persona De Mozilla Yo no estaba trabajando Para Mozilla Estaba trabajando Para Telefónica y más D Y la primera persona De Mozilla Me hizo una review Me puso a caldo Y yo pensaba Que mi código era bueno Y me puso a caldo Pero aprendí Y aprendí mucho Y haced críticas constructivas También Mozilla En particular Esta es nuestra misión Que es lo mismo Que os he contado antes Para mí Yo cojo siempre El punto 2 del manifiesto Porque es muy representativo Para mí ¿Vale? Si queréis ver El manifiesto entero Luego os diré Donde están las diapositivas Podéis pinchar en este link Y veis los 10 puntos Y si no Buscáis Mozilla La manifiesto y sale Primer resultado ¿Vale? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué tenemos dentro de Dentro de la empresa Para 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 potenciar La participación Y la comunidad Mozilla es probablemente Junto probablemente Linux A lo mejor Una de las comunidades Más grandes De software libre ¿Vale? Y está formada En muchos En 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 múltiples ocasiones En la mayor parte De las ocasiones Por voluntarios ¿Vale? No por gente A sueldo Sino por voluntarios Y estos voluntarios Nos ayudan de muchas maneras Una forma que podéis ayudar Es Arreglando un bug Y Abriendo bugs Y esto yo lo he visto Esto me costó bastante verlo Porque cuando estaba en Firefox Estaba muy enfocado En encontrar bugs Solucionarlos Pero yo he visto un bug Que es Esta página No funciona En tal versión de Firefox Ya está Suficiente Habéis contribuido ¿Vale? De hecho Si no arreglamos una cosa Probablemente tendremos que hacer Algo así Con unas Con unas diapositivas También nos ayudan Traduciendo y localizando Es otra forma de hacerlo ¿Vale? De hecho por ejemplo Mozilla Hispano Se hizo particularmente famosa Porque tuvo un esfuerzo De traducción Muy importante ¿Vale? Y Mozilla Hispano Es una comunidad de traductores Que estaba bastante activa Hablando Sobre las tecnologías Y tenemos un programa Dedicado a eso A formar a gente Que quiere hablar Sobre la tecnología Y no solo hablar Sobre la tecnología También sobre los principios De Mozilla Y sobre lo que queremos Hacer en el mundo Y como os decía aquí La participación No está limitada Solo a la gente técnica Recientemente hemos inaugurado Los Mozilla Campus Clubs Que es precisamente Para crear asociaciones Que asociaciones de estudiantes En las universidades ¿Vale? Y tenéis el formulario Tenéis el formulario aquí ¿Vale? Para crear asociaciones Que luchen por Lo que se llama La alfabetización web Web literasi ¿No? Que consiste No solo en leer En cómo se debe leer Porque internet La web ofrece Expone demasiada información ¿No? Y es Cómo debemos Leer e interpretar Internet Sino también Cómo contribuir Y cómo interactuar Entonces Si estáis preocupados Por eso Podéis montar Un Mozilla Campus Club Y si no sabéis exactamente Cómo Me preguntáis a mí Le preguntáis a Belén Nosotros os redirigiremos Probablemente Y ya está Y si no Y si os interesa esto Pero a lo mejor No sois de la facultad O les interesa A vuestros amigos Siempre pueden crear Un Mozilla Club Que es algo parecido Pero fuera de la universidad ¿Vale? Teníamos otras campañas Esto voy a pasar rápido ¿Vale? Pero antes Esto mismo se llamaba La Campus Campaign Hemos ido evolucionando Desde ahí ¿Vale? Tenemos este vídeo Que es muy curioso Si al final hay tiempo Lo ponemos ¿Vale? Y si estáis Y si estáis de acuerdo Con nuestra visión Y si queréis Representar esto Ante el mundo Podéis ser Un Mozilla Representa Si entráis aquí Hay una página muy guay Con dónde están Sobre un mapa global Dónde están Los distintos Representantes de Mozilla Yo os aconsejo Que si queréis participar Pues encontréis Vuestro representante En Mozilla Aquí en España Pero en particular En España Como tenemos esta comunidad De Mozilla Hispano Que desde luego Pero aquí también Pues busquéis por Mozilla Hispano ¿Vale? Y esta era una presentación Que di también en Portugal Y tengo la información De Portugal Y mi intención Es ir actualizándola Allá donde la dé ¿Vale? Y Y Y Y Y casi Sí Aquí no os lo voy a enseñar Solo tenéis dos tipos De recursos de learning Uno tech Y otro no tech Tenéis más información En la propia En la propia presentación Pero Si os diré que la tech Le vayáis echando un vistazo ¿Vale? Que es la Mozilla Development Network ¿Vale? Es Probablemente Si habéis chapuceado Con Javascript Alguna vez Probablemente Ya le hayáis echado Un vistazo Porque yo creo Que los dos resultados Cada vez que Busquéis algo Son La W3Schools Y la MDN Siempre Y por alguna razón La W3Schools Sigue arriba Yo no lo entiendo Ya No lo entiendo No lo entiendo Pero Si chapuceáis con Con tecnologías de internet O si ya sois unos cracks Esa es la referencia Básica Y la MDN Casi nadie lo conoce Pero es de Mozilla Y Y estamos muy orgullosos De ese Siempre dicen Bueno el producto de Mozilla Es Firefox Y es más cosas Y uno de los que estamos Especialmente orgullosos De ellos Es de la De la Mozilla Development Network Y muy bien Ya está Cambio la presentación Y Dejo a Belén Que continúe Anda ¿Dónde me he ido? Ah bueno Sí Bueno Ya 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 lo he dicho antes Sí Sí Ya lo he dicho antes Pero bueno Eso Mi nombre es Alba La La El handle de Twitter Salva de la Puente Nombre y apellidos Y esto es muy fácil de recordar Es salva en mozilla.com Y ya está Y No tengo nada más que decir Te secuestro el micro Perfecto Ah sí Y esto ¿Cómo va? Es que es la derecha Y va abajo automáticamente Ok Vale Bueno a ver que no tape esto ¿Me dejas aquí? Sí Pues si no voy a tapar la traspa Bueno a ver El curso Bueno Salva os ha contado un poco Que hacemos Salva con Me sale un poco mal Que Salva no haya contado Las cosas que la hace ¿Vale? Que era un poco lo que yo quería contar Decir Joder Han venido aquí Yo que sé dos tíos Que de dónde han salido O que han hecho ¿Por qué nos van a dar clase a nosotros? Y bueno Salva es ingeniero En informática Yo también Y Salva Está muy guapo Porque os va a explicar JavaScript Y Salva es muy friki De los lenguajes de programación Como tal O sea la visión que tiene Salva De los lenguajes de programación A nivel teórico Y ya no solo práctico O sea Yo una vez hablando con Salva Cuando trabajábamos en Telefónica Me decía Tía tía Que me estoy modificando Mi propia versión Del intérprete de Python Para que soporte de verdad Variables privadas Igual no es una de las mejores ideas Pero me refiero Esta gente que tiene La capacidad y conocimientos Para hacer estas cosas Y encima le animo a hacerlas ¿Vale? A mí también me gustan mucho Los lenguajes de programación Y he trasteado De todo el mundo Nos hemos hecho Nuestro propio compilador Alguna vez Pero Salva es Le gusta mucho ese tema Y yo creo que os va a explicar JavaScript muy bien Y es una suerte A mí me hubiera gustado Que alguien como Salva me explicara Ya ves que cuando yo empecé Y bueno Me voy a presentar yo Yo soy Belén Mi email es Belén ArrobaMocira.com Está muy fácil de recordar Y en Twitter soy Lady Benko Y bueno Yo en Twitter hablo de muchas cosas Hablo de programación Hablo de videojuegos Hablo de cuando mete gol el Barça Entonces Si sois del Madrid Lo siento mucho Y ya poca más Y mi trayectoria profesional Está orientada Es una mezcla entre Programación web y videojuegos O sea yo realmente Después de estudiar ingeniería Me hice un máster de videojuegos Empecé en la industria del videojuego Y luego pues estoy haciendo Videojuegos para móviles Videojuegos para Facebook Y demás Y ya empecé a hacer Más programación web A nivel profesional Bueno y ahora estoy en Mozilla Y me dedico sobre todo A temas de videojuegos en la web ¿Vale? Hago videojuegos Sobre todo para game jams O videojuegos más pequeños Y luego también me dedico A explicarle a la gente Cómo usar diferentes técnicas De programación de videojuegos Cómo se implementa esto En la web Y bueno Os vamos a contar Cosillas ¿Por qué hacer videojuegos En la web? Pues una de las criaturas Que más molan Y aquí le llamo El poder de una URL Es que Parece que no Pero mola mucho Poder darle a alguien Una dirección web Que la podéis pegar en Whatsapp O en Twitter O donde sea En Facebook Que la gente pique Y que esté jugando A vuestro videojuego Sin tener que descargar nada Sin tener que bajar un plugin Sin tener que configurar nada O sea yo este año me pasaba Yo antes hacía videojuegos Para game jams O lo que sea Y nadie jugaba El momento que empecé A hacer videojuegos web Mogollón de peña jugando Y ya no solo de Gente desconocida Sino mis propios amigos O sea Es un poco frustrante Haces un videojuego Que tus colegas No jueguen Es un blanco Tío ¿Sabes? Pero ya si es tan fácil Como hacer click Y ya están jugando Es mucho más fácil Conseguir que gente Juega tus videojuegos Entonces para mi Eso me empezó a aportar mucho Una de las cosas Que yo hago en una game jam Por ejemplo es Bueno ¿Sabéis todo lo que es una game jam? ¿Sí? Vale Yo suelo hacer Mientras estoy programando Pongo capturas de pantalla En Twitter Y en Facebook O GIFs del juego Y pongo el enlace Y la gente empieza a jugar al juego Y me dan dando feedback Según lo estoy programando En plan Jo ¿Sabes? Este nivel es muy difícil O yo me acuerdo una vez Estaba haciendo un juego De plataformas Y la gente se estaba picando A ver Quien conseguía pasárselo antes Y por eso me hicieron Poner un contador de tiempo ¿Sabes? Como el Sonic Y son cosas que si yo no hubiera puesto el juego Para que la gente juegue No tendría ese feedback Y bueno A nivel de Empezando un poco a nivel comercial El hecho de Imaginar Poder sacar Aunque luego el juego Lo queráis vender por Steam O lo que sea Poder sacar una demo Y que la gente No tenga que hacer movidas extrañas Para probar vuestro juego Yo creo que Puede estar muy interesante Luego vas a ver algunos juegos Que directamente se empezaron Para jugarlos en la web Que también puede ser ¿Por qué podemos hacer videojuegos en la web? Bueno esto hace años Cuando salía HTML5 HTML Habéis tocado alguna vez Es que no sé Lo que os han explicado ya Bueno HTML es el lenguaje Con el que están construidas Las páginas web Sobre todo el contenido Y es un lenguaje Que se basa en etiquetas ¿Vale? Si queréis poner algo en negrita Pues hay una etiqueta Que es Para poner algo en negrita Que es una B Y el texto que pongáis En medio de esa etiqueta Que sería Pues eso Este símbolo Una B Se cierra símbolo Aquí escribiríais algo Y luego cerraríais la etiqueta Pues eso aparecería en negrita ¿Vale? Si habéis estado en foros de internet Uno que se llama BB Code ¿Vale? También es un lenguaje de marcado Pero bueno Pues con HTML5 Que es la versión más reciente de HTML Sacaron una etiqueta nueva Que se llama Canvas Y esto os permite tener Un contexto gráfico Para pintar gráficos Que parece una cosa muy tonta Pero es que antes No podías pintar gráficos en la web Por eso no podías tener videojuegos A no ser que fuera con Flash Y esto básicamente Lo que nos dio fue Tener un rectangulito Y tú poder pintar cosas ahí Lo cual está genial Y hay dos tipos de dibujo En ese cuadrado Que se llama Canvas Tenemos el Canvas en dos dimensiones Que son Que permite manipular píxeles ¿Vale? Esto si habéis Hecho programación En plan con SDL Un poco más a bajo nivel Sabéis que tienes Están muy acoplados Los píxeles en pantalla Y de hecho puedes En vez de pintar directamente Un gráfico Puedes incluso tener acceso A un píxel individual Ver de qué color es Incluso pintarlo Borrarlo Lo que sea Pues con Canvas 2D Tenéis tanto esas operaciones A bajo niveles Con píxeles Pero también tenéis operaciones Más de alto nivel De pintar primitivas gráficas Como puede ser Círculos, triángulos Una curva de Bézier Pintar imágenes Con transparencias Y demás Pintar textos Y luego aparte del Canvas 2D Que obviamente es para videojuegos En dos dimensiones Animaciones en 2D Tenemos el Canvas 3D Que esto es la repanocha Porque es WebGL Que es una implementación De OpenGLS Y OpenGLS Es una API de dibujado 3D ¿Vale? Que se usa mucho en videojuegos De hecho es un estándar En la industria Entonces Ya no solo es que podamos Pintar gráficos en la web Es que podemos tener OpenGL Que es para una API De pintado y dibujado 3D State of the art ¿Vale? De hecho Muchas de las películas De animación Hay muchas granjas De renderizado Que utilizan OpenGL O tecnologías basadas En OpenGL Pues ya digo que es un estándar En la industria Y está muy bien Básicamente está OpenGL Y diré 3D Y hay poco más Y lo que tenéis que saber Bueno esto ya lo sabéis Por Unity ¿Vale? Sabéis que Unity Aunque sea un motor 3D Podéis hacer juegos en 2D Unity Simplemente poniendo En plan Pues me creo un polígono Que sea un cuadrado Pinto la textura Perspectiva ortogonal Ya que yo parece Un juego 2D Aunque sea Por dentro 3D ¿Por qué queréis hacer esto? Pues porque a veces Que optimizaciones gráficas De rollo en plan Transparencias Rotaciones y demás Si vuestro juego Utiliza mucho de eso Normalmente eso va a ser Más rápido Utilizando aceleración gráfica 3D ¿Vale? Esta se usa mucho La Canvas 2D Cuando quieres hacer Un juego Por ejemplo Que esté muy basado En primitivas Rollo en plan Curvas de Bessier También esta está Más soportada Más dispositivos Desde hace más tiempo Que WGL ¿Vale? Os puede pasar Que si hacéis un juego Para móvil No todos los móviles Soportan WGL Pero si soportan Canvas 2D Pero bueno La librería que vais a utilizar En este curso Que es Facer No os tenéis que preocupar De esto ¿Vale? Más allá de rendimiento Porque hay operaciones O juegos Que tipos de juego Que funcionan mejor En WGL O Canvas 2D Porque podéis elegir Tanto si queréis uno u otro Y la API De lo que vosotros Tenéis que programar Es exactamente lo mismo O bien podéis hacer En plan Oye intenta WGL Y si no está disponible Este teléfono Automáticamente Os va a hacer un fallback A 2D Con lo cual A vosotros Esto no os afecta A la hora de programar El juego Si que los tenéis que tener en cuenta De si tenéis un juego Que ya sabéis de antemano Que por el tipo De operaciones gráficas Este va a ser mejor Que WGL Pues poner este Pero bueno Más cosillas que tenemos Es algo para hacer videojuegos Audio ¿Vale? Un videojuego sin audio No mola nada Esta API Web Audio Me sabe mal Porque está como Minusvalorada O sea cuando la sacaron Pues yo que sé La gente Lo primero que se fijo Es en plan No hay una etiqueta nueva Que es de audio Ya puedo reproducir MP3 Sin tener que usar A un reproductor flash Y dices vale Eso mola Pero es que Web Audio Es mucho más ¿Vale? Web Audio no solo os permite Reproducir ficheros de audio Incluso poder controlar El panning El punto en el que Hay que reproducir O quiero que me hagas un loop Desde esta posición Del audio Hasta esta otra No solo eso Sino que podéis tener Audio posicional Es decir Por 3D ¿Vale? Puedes decir Oye Quiero que se busque Ese sonido Que está en estas coordenadas Del mundo Y si está más a la derecha Y más lejano Pues lo iré más bajito Y más por el altavoz De la derecha Que si está más cercano Y en la izquierda Por ejemplo Y lo que podéis hacer Que esto mola muchísimo Síntesis de audio Yo tenemos una compañera Que se llama Soledad Penedes Que tiene unas presentaciones Muy chulas de Web Audio A ella le gusta mucho la música Y básicamente ¿Habéis hecho alguna vez Programación de audio digital? Bueno Eso es el Te enlace El de Rips ¿El qué? ¿Quieres mostrar? Te enlace El sintetizador de Rips De Gindar Vale bueno No luego si eso Si tenemos tiempo Si tenemos cosas Básicamente El audio digital Se construye a partir de ondas ¿Vale? Y podéis decir Pues ondas sinusoidal Ondas triangulares A base de filtros Y básicamente Son nodos que vosotros conectáis ¿Vale? Y es como si fueran tuberías ¿Vale? Yo tengo una tubería de audio Lo paso por un filtro Y consigo este efecto Lo paso por este otro nodo Para que aumente el volumen Y demás Pues os podéis programar Vuestro propio sintetizador ¿Vale? Imaginaos Y esto hay gente que lo hace En plan Yo me quiero hacer Pues un emulador De tal sistema Me voy a programar El mismo sintetizador de audio Que tenía yo que sea El Spectrum ¿Vale? Y os va a sonar igual Que el Spectrum Y dicho Spectrum Pero podéis hacer Cualquier tipo de audio digital Porque tenéis las herramientas Con lo cual Esto es una pasada Si os mola el tema de audio Si no os mola el tema de audio A nivel de decir Me voy a programar Mi propio sintetizador Porque igual es durillo No os preocupéis Porque con Faser Tiene una API muy sencilla Para vosotros Podéis reproducir sonido Canciones y demás En un juego Sin tener que meteros A este nivel Pero está guay Saber que es posible ¿Vale? Temas de input Todos sabemos que en la web Vosotros utilizáis Teclado y ratón ¿Vale? Esto lo sabemos todos Pero De nuevo Con HTML5 Tenemos cosas muy chulas Como por ejemplo Una API para detectar Un mando O sea Vosotros conectáis El mando de la Xbox O de la Playstation O lo que sea Y tenéis una API Javascript Para poder decir En plan Oye Que botón del mando Está pulsado Incluso Los justice analógicos También funcionan O si tenéis Varios mandos conectados Y demás Si estáis en un dispositivo Con pantalla táctil Podéis detectar Diferentes puntos De touch Y luego Aparte Otros sensores Que tienen los móviles Sobre todo De luminosidad Giroscopio y demás También podéis hacer A ellos con Javascript Entonces claro Bueno y no lo he puesto aquí Pero también hay cosas De realidad virtual Con web Que ello ya es como ya El no va más Javascript Mola ¿Vale? ¿Cuántos de aquí Habéis oído cosas feas De Javascript? ¿Vale? Venga 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 Levantad la mano A ver Javascript tiene muy mala Muy mala fama ¿Vale? Yo de hecho Empecé con Javascript Es que Javascript Ha tenido evolución ¿Vale? Javascript que hoy en día No se parece a Javascript Que había al principio Yo me he comido Todo el viaje Y en principio En plan Ostras Sabéis Javascript Pues estás como un palo ¿Vale? En plan Ojo ¿Sabes? Que me toca correr con esto Luego pasa la evolución De estafe Hablar mal de las cosas Que te han de comer Y ahora estoy en la fase De Javascript Mola mucho Javascript mola mucho ¿Vale? O sea Con la nueva versión De Javascript Porque van revisando Las features del lenguaje Y demás Esto es un señor Lenguaje de programación En serio O sea No Tiene sus cosas El problema de Javascript Es que es diferente De los lenguajes ¿Vale? Y cosas que Tú haces en Java O haces en C++ O haces en Python No tienen igual Un mapeo directo A Javascript Porque Javascript Es diferente ¿Vale? Y esto no lo hace Ni mejor ni peor Es simplemente diferente Entonces Si tenéis mente abierta ¿Vale? Os vais a disfrutar Mucho del lenguaje Porque es un lenguaje Que os permite Hacer muchas cosas Con pocas líneas de código Que quieras que no Se lo valora mucho O sea Sobre todo si venís De un background De C++ Por ejemplo O C++ No sé cómo se llama Esto en castellano Pero Si Podéis hacer cosas Muy molonas Con pocas líneas De código Es un lenguaje Que la barrera De entrada Es muy baja ¿Vale? O sea No digo que es un lenguaje Fácil de dominar Pero podéis estar Programando desde el día cero Cosillas Con lo cual está bien Y otra cosa Que tenéis Que es muy interesante En cuanto a videojuegos Es scripting Que es Esto Creo que ya lo tenéis En Unity ¿No? Porque Unity Al final Es scripts ¿Vale? ¿Cuántos de aquí Habéis hecho un videojuego En C++? Apelo Nadie Uno Dos Tres Bueno Cuatro Consalva Yo también he hecho videojuego En C++ Venga cinco O sea Cuando hacéis un videojuego En C++ ¿Vale? La problemática que hay siempre Tú estás Jarkodeando todo ¿Vale? Porque C++ Es lo que estático Y encima lo tienes que compilar ¿Vale? Entonces ¿Cómo haces el tema De diseño de niveles O de quest Y demás? Vas a poner a un diseñador De niveles En plan No es que si Quieres hacer que cuando entres En En este área Una baldosa Que salten enemigos Eso antes Y baja Horkodeado en el juego ¿Vale? Entonces claro Tener que volver a recompilar Para probar Que salen los enemigos Que tú has puesto Uy no Que esto está a tres píxeles Mal situado Venga Cámbialo otra vez Es un rollo ¿Qué pasa? Esto ya En su día Cuando salió el primer Baldur's Gate Pues los de Bioware Se dieron cuenta De decir Che esto es un rollo Y se cogieron un lenguaje Descriptive que se llama Lua Que lo hicieron Una universidad en Brasil Me parece que Si es brasileño Y es un lenguaje de scripting Que básicamente Es como una máquina virtual Que tú puedes tener Y ejecutar cosas al vuelo Sin necesidad de compilar Entonces ¿Qué hacían? Pues les daban a los diseñadores De niveles O diseñadores de la historia En plan Oye Programa tú el nivel Con este lenguaje de programación Que no tienes que compilar ¿Vale? Que es un lenguaje de programación Encima más sencillo Que C++ Lo es súper fácil De aprender Entonces esto le daba Y mucho menos verboso Que C++ ¿Vale? Claro No necesitas a alguien Que sea experto en C++ Para diseñar niveles Y encima esta gente No tiene que estar Recompilando el videojuego Cada vez que cambia algo Sino que simplemente Igual programaban los De C++ Un botoncito Que tú le dabas Te recargaba los scripts En Lua Y aquello funcionaba ¿Vale? Que hoy en día Como casi todos los motores Decentes tienen scripting Lo damos por hecho Pero los videojuegos En C++ Siguen teniendo ahí Una máquina de Lua O a veces de Python En C++ Y un recurso a Python Entonces en JavaScript Ya es un lenguaje de script En sí mismo ¿Vale? O sea no tenéis que recompilar JavaScript Para poder ver los cambios En el browser Simplemente tenéis que dar Al botón de recargar Y ya está O sea recargan en el navegador Y a veces ni eso Porque podemos tener un Está en la plantilla Me parece Lo del autorreloj Bueno hay un plugin Que le hemos puesto Que básicamente Cuando vosotros Cambiáis un fichero de código El navegador Automáticamente se autorrecarga Entonces claro Vosotros tenéis Scripting gratis Que viene muy bien Si queréis hacer videojuegos De rol Aventuras gráficas Y cualquier cosa Que tenga una quest ¿Vale? También podéis ejecutar Strings Y evaluar las instrucciones De lenguaje Con lo cual podéis Generar el código Al vuelo Dinámicamente Y ejecutarlo Que esa es otra cosa Interesante Ahora hacer scripting En juegos Y ahora Ahí está Pero yo quiero vender Mi juego en Steam Es la cosa de siempre O en Google Play O en la Apple Store La App Store de Apple O lo que sea Es que hay wrappers ¿Vale? O sea vosotros podéis programar Vuestro juego en JavaScript Y si queréis En plan No yo no quiero que la gente Juegue en web Porque no me apetece Programar un login O un servidor O lo que sea Y dices Bueno vale Lo que podéis hacer Es publicar Una demo del juego O una versión recortada O lo que sea En la web Y a vuestro juego Le ponéis un wrapper Que es como una especie De aplicación nativa Que tiene como una especie De browser integrado Que no lo veis Y aquí yo ejecuta JavaScript ¿Vale? Y hay muchísimos juegos Que están hechos así Que vosotros os bajáis A juegos de Steam O de la Google De Google Play O de la tienda del iPhone Y no sabéis que son juegos HTML5 Pero son juegos HTML5 ¿Vale? Y luego veremos Unos cuantos de estos Los más conocidos son No The WebKit Que es para aplicaciones De escritorio Hay juegos en Steam Distribuidos con este wrapper Y Cocoon Yeyes Que yo no lo sabía Pero esto lo hicieron en Bilbao Que yo no lo sabía ¿Vale? Porque te ves La empresa está en San Francisco Pero son todos de Bilbao Y casi todos están en Bilbao De hecho Y es una especie de Se implementaron un navegador Desde cero Por así decirlo Y está muy guay Todo lo que sale de Euskadi Es bueno Cosas que van a molar WebAssembly Esto es una Vais a oír mucho hablar de esto ¿Vale? Porque va a salir Inminentemente Que es una tecnología nueva Que estamos implementando Todos los navegadores Que así dicho Estas frases No le hagáis mucho caso ¿Vale? Está súper simplificado Pero la idea es Poder tener velocidad nativa En el browser ¿Qué pasa? Ya ves que es un lenguaje Y es un lenguaje interpretado Que hay que parsear y demás No es el más rápido de los lenguajes ¿Vale? Entonces hay muchos recelos Sobre todo en videojuegos Es decir Es que yo necesito Que mi juego vaya rápido Más polígonos Más cosas Más C++ Entonces la idea es Tener un lenguaje Que funcione en la web Que sea tan rápido Como un lenguaje nativo Y esto es WebAssembly Básicamente Esto se ha diseñado por pasos Primero coger Vamos a coger Un subconjunto de Javascript Que sea casi todo Prácticamente estático ¿Vale? Solo había tipos de datos Muy básicos Instrucciones muy básicas Y a través de ese subconjunto Luego se ha dicho Y ahora vamos a programar Un lenguaje tipo ensamblador Que opere O sea que sea capaz WebAssembly O sea esto es decir Yo tengo mi aplicación en C O en C++ Con SD o lo que sea Yo lo compilo O una librería Imaginad que tenéis Una librería matemática En C++ La podéis compilar A WebAssembly Y se va a ejecutar Con una performance Muy 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 buena Dentro de un navegador Vuestro código C++ ¿Vale? Que esto dicho así Os lo estoy contando Pero Esto es Esto es muy fuerte Sobre todo Para videojuegos De hecho Tenemos aquí Un videojuego 3D Con WebAssembly Que lo enseñamos En la GDC Y la gente Se ha ido flipando En la GDC Porque no se esperaban ¿Vale? De Ostras Este rendimiento En un juego Con Java Es que no era Java Escribe Era WebAssembly Ahora lo que vamos a hacer Es enseñaros Son case de cosillas Algunas las he puesto Salva Algunas las he puesto yo Pues de cosas Que queremos Que se pueden hacer Con la web Y pensamos que igual Os podrían Yo sé molar Videojuegos comerciales Porque al final Están ustedes aquí Para ganarnos la vida Porque hay que comer Desgraciadamente Este juego Lo han hecho unos españoles No sé de dónde son Se llama Ghost World Watch ¿En cuántos habéis jugado a este? Este juego está guay Este juego No he puesto un vídeo Porque es bastante gore ¿Vale? Y fíjate que son píxeles Pero yo estaba viendo el trailer Y digo Ostras ¿Sabes? Porque es como muy explícito A nivel de violencia ¿Vale? Y mira que yo he jugado a juegos Todos hemos jugado a juegos ¿Vale? Pero aquí yo digo Che Igual poner una clase Es un poco Pues salía Básicamente una escena De una tortura Y estaban torturando A un tío en una silla Y era La buena parte Que le cortan un brazo ¿Vale? Y es como Che Son píxeles Pero bueno Pero bueno La cosa Este videojuego Le hicieron Un nivel Para la Luzundare Que es una La genja más popular Y a la gente Le moló tanto Creo que quedaron en segundo lugar De hecho No sé si la ganaron Igual quedaron segundos Que se dedicaron En plan Pues vamos a hacerlo A nivel comercial del juego Y de hecho Esta pantalla Es la versión original Del juego La podéis jugar en la web Lo hicieron con un moto Se llama Impact Y es me parece Ya pero a saber Cuál pantalla me sale Es un juego muy difícil ¿Vale? Es rollo en plan Aventura gráfica Básicamente en esta demo Tú tienes gente aquí Ves aquí ya es alguien Muerto así Con sangre Pero Y puedes matar a gente El nivel de la Luzundare Es que está esta gente Como perdida Tienes que esperar Que rescaten Y tú tienes que tomar Decisiones en plan Pues evitar que la gente Se te vuelva loca O dar ánimos O cosas así La primera pantalla del juego Ya comercial Esta es una situación Que tú eres de una banda criminal Y tienes rehenes ¿Vale? Y hay gente intentando Liberar a los rehenes Y tú tienes que Digamos manejar Las cosas Para decir Oye Asustó a los rehenes O me hago coleguilla de ellos Para evitar Que la tensión no sobresalte Y que un rehen se te escape Y lo tengas que matar Y esto hace que los otros Vayan más agresivos A matarte Es un juego muy 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 difícil Es famoso por ser difícil Está muy bien Ya te digo Lo hicieron Primer nivel HTML5 Impact Legends Lo publicaron Lo petaron Lo han seguido dejando Ese primer nivel Online Pese a que el juego Es comercial Porque le sirve de publicidad Y luego esto Lo cambiaron de motor Me parece a Game Maker ¿Vale? Pero Game Maker También exporta HTML5 Y lo sacaron en Steam Y pues Una historia Que ha salido bien Y digo Este juego Si tenéis oportunidad De hecho creo que Si clicáis Por aquí Las apariencias Esta dirección Podéis jugar A la demo Que sacaron Para la LUMO Y está guay Este juego Así que haga clic Es un juego De Facebook Que este Lo enseñamos también En la GDC Porque vinieron los programadores Y esto lo hicieron En Unity Exportado a A web Y a ver Que pique Sí pero Viva Bueno Esto es un juego juego rollo de estrategia por oleadas. Es que el intenta, está desactivado. Ya, ya no sé qué le pasa. Pero va ahí en el sonido, que yo no sé manejarlo. Baja del volumen del audio de YouTube. Vale, 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 vale. De todos modos. Sí, pues le va a dejar a alguien suerte. Ya, ya. Bueno, decía, este juego es un juego de estrategia, ¿vale? Por oleadas, está guay. Pues tiene sus micropagos. Che, callaos, porque luego en el vídeo queda feo, ¿sabes? Es un juego con micropagos, pero está interesante, es un juego 3D. Yo te digo a la gente, pues eso le llamaba la atención, sobre todo que se veía bastante rápido en el navegador. Que es una de las cosas que se piensa la gente, ojo, hubo 3D en el navegador, aquello tiene que ir como el caballo del malo. Pues no, o sea, corren bien. Sí, hay una cosa muy curiosa de este juego. Es el post-mortem, ¿no? ¿Sabéis lo que es un post-mortem? Es ese resumen que haces, ¿no? Ah, me dejas a mí con un segundito. Que hay un dato curioso. Sí. Y nos lo podemos ir bajando ahora aquí. Sí, en la mano. Sí. ¿Así se oye bien? ¿Así se oye bien? Vale. Pues, uno de los datos curiosos de este juego es que subraya una de las características que la web tiene y donde la web gana sobre los Apple Stores. Es que la retención de usuarios que tenían, esto es muy marketing, ¿no? Pero bueno, al final es un argumento que tienes en pro de la web. Y es que esto salió para iOS, salió para Android y salió para web. De hecho, como podéis jugar en la web es a través de Facebook. De hecho, no sé qué ha pasado, pero vamos, que yo jugué ayer. Probadlo y si no os gusta, pues lo quitáis de la aplicación y ya está. Y se ve increíble y va con un rendimiento brutal. La segunda puntuación de retención es la web. Y la web es la segunda, ¿vale? Todos al principio empiezan súper altos, ¿no? Al principio cuando han lanzado, pues todos tienen... Hay mucha gente volviendo al juego, mucha gente. Luego caen y cuando se estabiliza, primero, el que menos cae, el que más leve es la caída, es la web. Y segundo, el que se queda más tiempo por encima... Bueno, el segundo que se queda más tiempo por encima de Android, es la web también. ¿Vale? Y como decía Belén antes, es que la web tiene muy poca fricción. Es decir, si yo te quiero mandar este juego, no. Yo no te tengo que decir, bueno, toma, aquí lo tienes y tú... Es que no sé qué aplicación quitar para que este entre. No, yo te doy un enlace, le das y juegas. Punto. Esa es la gracia. Bueno, esto tiene un poco de pasos más porque es un juego Facebook, tenéis que aceptar y todo eso. Pero es muy fácil, estáis acostumbrados. ¿Qué pasa si pita la gente desde Facebook? Exacto. ¿Qué pasa si pita la gente desde Facebook? Exacto. De distribución. ¿Qué más juegos hay? Hay cheno, va. Tengo que hacer clic aquí. Vale, este es un juego que se llama... ¿Se oye bien o...? Se llama Curious Expedition. Este salió hace poco la release. Voy a poner primero el trailer y luego os cuento del juego. ¿Va a hacer el rumbo? Sí, así voy. Sí, carga youtubers. Bueno, ya habéis visto un poquillo los gráficos del juego, de todos modos. Básicamente es un juego 2D, de Expedición, Roguelike y demás, ¿vale? Y parte de historia. Este juego lo curioso es que lo pensaron para que desde el momento cero lanzarlo en la web. ¿Vale? O sea, lo han sacado en Steam como aplicación nativa y imagino que lo sacarán para móviles. Espera. Y lo que le basa a este juego es que, de hecho, si os veis el blog de desarrollo de esta gente o entrevistas que les hacen, en plan, ¿por qué sacáis esto en la web? Dice, porque es que este juego se presta mucho, bueno, esto decían los desarrolladores, a jugar sesiones cortas y yo quiero que la gente, cuando esté en el curro, en el descanso de comer, se pueda loguear de la web y echarse una partida. ¿Vale? Aunque luego en su casa jueguen, si quieren, en Steam o lo que sea. Entonces es un juego que tú vas a la página de ellos, compras una clave y esa clave te vale para Steam y también para loguearte en la web y jugarte una partida. Entonces lo han hecho. La historia curiosa es que lo empezaron a hacer en plan un prototipo con HTML5 porque era el lenguaje que ellos más controlaban. Este no sé si es Impact.js o Phaser. No, este es un motor propio que hicieron. ¿Vale? O sea, canvas a pelo programado. Y lo empezaron a hacer en plan, bueno, hacemos un prototipo, lo sacamos y cuando, normalmente cuando haces un prototipo en un lenguaje que tú consideras o tecnología un poco así guarra o de estar por casa, dices, pues bueno, cuando me encuentres las limitaciones de la tecnología ya me paso a un motor en serio cuando ya sabes qué requisitos tienes. Porque a veces en plan para buscar un motor si no sabes cuáles son los requisitos del juego es un poco complicado. Pero se dieron cuenta que para este juego no necesitaban más tecnología que la que le proporcionaba la web. con lo cual dijeron, pues seguimos, ¿vale? Entonces han podido, lo han sacado para la web, le han puesto un wrapper para Steam, ¿vale? Que es una manera muy guay de poder jugar tanto en tu juego nativo como en una página web. Este está guay, pues a una ocasión de Iron Medium de fondo. Cuidado con el volumen. Sí, hostia, sí. Sí. A ver si... Déjale si quieres un ratico cargando. Te voy a dejar el cine de aquí. Está haciendo entertaining de aquí. Vale, lo dejo cargando. Este es un juego que hay muchos juegos web que son destepados, ¿vale? Este está hecho con Phaser, ¿vale? Hay muchos juegos que se lanzan como promoción de algo, ¿vale? Sale una peli, por ejemplo, también esto lo hicieron con Phaser, sale una peli de estas de superhéroes de Marvel, no sé cuál, porque sacan tantas que ya he perdido la cuenta, y sacaron un videojuego para promocionar la película. Entonces, tú ibas a la página web y jugabas al juego y te anunciaban la peli. Pues este es un juego que, pues Iron Maiden sacó una canción esta, de Speed of Light, y veis que este es el videoclip de la canción, pero veis que hay fragmentos del juego, ¿vale? Y utilizaron el videojuego para promocionar el disco y demás y el single, y está guay. A ver si esto no carga, tío. Dale. Es que hasta aquí no sale videojuego. Bueno, déjalo, a ver cuánto dura. Pero el juego está, pero no suena el juego. ¿Está cargado? Sí, sí, sí está cargado. ¿Dónde está? A ver, explóralo, más a la derecha, más a la derecha, claro. Esta es pequeñita. Iron Maiden, aquí está. A ver. Yo es que hace mucho que no juego a este, ¿vale? Yo no he jugado nunca. No, es el portátil. Ah, vale, con esto, che. Bueno, pues es un juego de esto de rollo un poco Donkey Kong, a veces me recuerda. No lo oís porque tengo sonido bajo. Es muy gracioso porque veis que hay problemas de rendimiento y ahora os vamos a enseñar un juego que le da 40.000 vueltas y no hay ningún problema. Bueno, porque hoy tienes mil cosas cargadas, eso es un portátil, evidentemente. Pero bueno, ¿cómo salgo de la tab esta? Aquí, la voy cerrando. Tira. La segunda. Esta. Bien. Mira, ya se carga más. Nada, es igual. Bueno, es lo gracioso de que han entregado, de hecho, el videojuego en el propio videoclip. También me ha parecido una cosa mogollón de curiosa y molona. Vale, y sale a los Maiden. Está guay. Tema junto, ¿no? Sí. Es que salve yo. Bueno, yo voy un poco vestido así, salvaba vestido de normal, pero en verdad somos hermanos de metal los dos. Entonces. ¿Deba donde no debía? Sí, lo has vuelto al principio, pero da igual. Bien. Podés pasar algo. Vale, caña. De hecho, no sé cómo lo has hecho. Yo tampoco. Ahí, ahí, la anterior. ¿Qué está? El Helio Quest. También esto voy a dejar cargando. Este es un videojuego que este sí que lo han hecho en Impact.js. Es un juego muy curioso, es muy bonito. Es rollo de plataformas de acción y demás. Y también le han puesto un rapper. Lo haga más grande. Vale. Vale, voy a dejar cargando. Y le han puesto un rapper y a venderlo en Steam. Vale. Esto también lo han sacado hace poco, la versión completa. Vale, pico. Bueno, o sea, a mí me mola muy yo en este estilo gráfico. Bueno, o sea, a mí me mola muy yo en este estilo gráfico. Bueno, o sea, a mí me mola muy yo en este estilo gráfico. Bueno, o sea, aquí ya YouTube nos empieza a trolear. Pero bueno, es un juego de plataformas. También hecho con HTML5, no de WebKit y para Steam. Con lo cual está, creo que vale 10 o 15 euros, me parece. Y de nuevo, si hubieran querido esto lo hubieran publicado en Internet en una página web. Y la gente podría jugar directamente con la misma tecnología, que es la gracia del asunto. Ahora, videojuegos, amateur, demos comerciales, game jams. Vale, porque no todos son juegos comerciales, por así decirlo. ¿Qué más hay? Este es un juego de Play Canvas, que es un Engine 3D de JavaScript. Que de hecho tiene un plan que es gratuito. O sea, si os mola la programación en 3D y queréis hacer un juego 3D, pues igual le podéis echar un ojo. Y este es un juego de demostración, ¿vale? Igual que hacen los juegos en Unity, que tienen unos cuantos juegos de ejemplo. Si es un juego de un avión. Yo creo que lo tenemos aquí. Que no me acuerdo cómo se controlaba este. Solo con espacio. Vale. Esa lo... No hay. Yo hice eso 40 veces. Es que le he dado al del... No soy tan mala, es que le he dado al teclado que no es. Vale, ahí está. Se le vea que con cada eso le da un poquito de impulso, ¿no? Claro. Y este es el típico juego que podría sacar para móvil perfectamente, ¿vale? De hecho, esto salió para Firefox OS, que era un sistema operativo entero hecho en HTML. Y salió. Y era un hardware muy, muy, muy bajito. Y funcionaba muy bien. Sí, 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 o sea, esto va bien. También veis que es low poly, ¿vale? Que tampoco... Pero bueno, es un tipo de juego que podríais sacar para... Para móvil perfectamente. Y pues va con JavaScript. Ya voy a cerrar también. Ñac, ñac, ñac. Ahí está, no es. Es... Esta. Evil Glitch. Este es un juego que ha salido hace poco, porque había una game jam de hacer un videojuego en JavaScript que ocupara 13k. Sí. Sí, te hago. Tenemos aquí pegatinas de la compo, están muy chulas. Este juego es una pasada. Es rollo Geometry Wars, pero tiene shaders, porque en GoGL no lo he dicho, pero podéis tener shaders, igual que en OpenGL normal. Y tiene shaders de aberración cromática, que no es un nombre inventado, se llama así, aberración cromática, que es este efecto ochentero, que yo como soy de los ochenta, pues me mola. Vosotros no sé. A ver si le doy. ¿Lo tienes cargado? Sí, está cargado. A ver si es que este juego es un poco... Este es chungo, ¿eh? Sí. O sea, me va a notar enseguida. La aberración cromática es esto que pasa cuando pasas un imán por una tele de las de antes. Bueno, es esto, o sea, lo estáis viendo, ¿sabes? Que no hay una línea nítida, ¿vale? Que veis que aquí hay como azul, el laguna se ve rojo, ¿vale? Esto pasaba mucho en las pelis, que cuando tú... Che, las pelis las vendían en cintas magnéticas, y cuanto más veía la peli, más estropeaba, lo que era muy frustrante, y se acababa viendo mucho así. Vamos a ver. Es un poquito que evitó el Alien Isolation, y en la demo inicial del Alien Isolation, toda la aberración que hay, es porque realmente jodieron unas cintas. Che, 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 che. Lo hicieron a costa. Vale, pues es un juego rollo en plan Geometry Wars, luego se empieza a poner complicado, pero este juego me parece muy curioso, sobre todo a nivel de efectos gráficos, porque tiene muchos shaders y muchas cosas, y esta distorsión y demás. Y está interesante esto, para si... bueno, imagino que el código estará afuscado, no sé si estará en GitHub o algo. Creo que está súper bien dictado, creo que es bastante difícil de seguirlo. Ya, pero no sé si hay una versión abierta en algún sitio. Yo creo que en GitHub tenéis la versión sin... Vale, que igual este juego, si está disponible el código en abierto, estaría interesante ver los shaders, ¿vale? A nivel... pues para aprender cómo van los shaders. Estaría guay. De hecho, lo tengo pendiente yo de cotidiar, porque tengo muchas ganas de implementar eso en un videojuego, la aberración cromática. Este está muy chulo, es en 3D, ese juego que decía que era un poco con chunda chunda. Voy a poner... ¿Vídeo o qué? Está cargado. Ya, pero es que no se oye, la música de este juego le da mentillo. Es que se oye muy bajito, se oye por los saltavoces de... De este. Che, bueno pues... Es que no me deja controlar el volumen. No nos deja controlar la salida del HDMI por alguna razón. Bueno, pues es un juego que básicamente tenéis que... Sabéis ir esquivando los obstáculos que hay. Tiene una musiquilla electrónica de fondo muy pegadiza. Y bueno, pues... De hecho, a nivel de efectos gráficos, pues está curioso. Está creado por módulos. Cada partida es distinta. Los módulos ya existen, no se generan, pero el ensamblado es dinámico. Y entonces ninguna partida es igual que la anterior. Sí. Este juego... Es como... He venido a hablar de mi libro, este es mi juego. Y quiero que lo juguéis... No. Quiero que lo juguéis porque estoy pensando... Este juego lo hice para Lundare. ¿Vale? Y me estoy pensando en continuarlo, así que quiero flipar de gente. Si me digáis que si el juego mola o no. Pues si no mola, pues ¿para qué me voy a molestar? Ah. Está cargado. Está cargado, pero es que este juego sonido importa. Ya me jode, eh. Perdón por el lenguaje. ¿Vale? La pantalla completa. Ahora qué bonito. Este está hecho en Facebook, ¿vale? Y es un juego que yo quería en plan de ambiental, por así decirlo, de exploración, de aventura, de pensar, ¿vale? No sé si habéis jugado a Journey, pero quería un poco esa sensación. Sin sonido pierdo un montón. ¿Vale? Jugador en casa. Pero básicamente, pues es un juego que tiene puzles. ¿Vale? O sea, podéis encontraros con cosas. Hay una voz que os habla, vosotros habláis también. Y básicamente consiste en entender qué ha pasado en este mundo que tú acabas aquí en un planeta alienígena. Esa que hay un puzzle. Esto es de música, el puzzle. Es rollo como el Simón. ¿Ves? Aquí no suena, pero bueno, tienes que replicar la melodía. Y bueno, pues pasas a la siguiente pantalla. Y bueno, no sé. Por favor, jugad. Y me mandáis un email. Me decís, tía, ¿esto mola o esto no mola? O en título o lo que sea. Pues ya te digo que estoy pensando en continuarlo, al menos un primer episodio. Y a ver qué sale. Y le digo, este juego está hecho en un fin de semana en Phaser. Todo. O sea, los gráficos, la música y demás. Y lo que ya he enseñado como ejemplo de cosa que podéis hacer con Phaser en muy poco tiempo. De hecho, si me cotilláis GitHub, tengo un juego de plataformas. También he hecho para una Ludundaren, 48 horas. Y me parece que vais a hacer un juego de plataformas en la asignatura. No sé. Dos más dos. O sea, y he hecho mi juego, pero hay mil juegos hechos en Phaser de plataformas. ¿Vale? Porque es bastante sencillo. Con lo cual, os podéis ver cómo he hecho una cosa en concreto. O si jugáis un juego que os mola. Podéis ver cómo está hecho y decir, vaya, pues es esta llamada, esta librería. Y demás historias. Voy a quitar el full screen. Unas lecturas muy entretenidas son los post-mortem. Sí. Y Belén tiene un post-mortem. Ahí va. Perdón, es el micro. No, lo cuento. Que básicamente yo después de cada videojuego, ¿qué hago? Hago un post-mortem. ¿Vale? Y en mis post-mortem, normalmente lo de la Lundare. Explico el paso a paso de construcción del videojuego. De hecho, sale desde mis bocetos iniciales en una cafetería. Hasta, ¿sabes? De capturas de mitad de desarrollo. Vídeos. Guis animados. De cuando yo hice la animación del personaje. Entonces, está guay de verlo. Bueno, no es que está guay porque lo diga yo. Pero la gente me lo dice. Che, me mola mucho ver cómo has hecho. O sea, el paso a paso de cómo has hecho. Porque encima se ve que a la gente le impresiona mucho haberlo hecho en un finde. ¿Vale? Y digo, no es para tanto. O sea, si yo lo he hecho, pues, salva lo poder hacer. Vosotros lo podéis hacer. Es básicamente, no salir de casa y ya está. Nada, yo salgo de casa, ¿vale? A desayunar y llevar un paseo o correr un ratillo. Pero luego estoy en casa y sé. Y es factible, ¿vale? No es una cosa que digas que es imposible. Es que tengo que ser el mega crack. ¿Vale? Esto es bastante accesible. Si utilizáis una herramienta que os permite hacer cosas rápido. Como por ejemplo, ya ves que ir con Facebook. ¿Qué más? Ahí, esto no es. Bueno, y en mi postmortem está mi página web, que es belenalbeza.com. De las últimas entradas que hay, es el postmortem de esto. Y ya digo, código abierto, lo podéis ver. No es un código muy bonito, obviamente. Porque a partir de las 12 de la noche, pues, obviamente... Yo estaba amperado con la edad. O sea, yo antes a las 12 programaba. Genial, ¿vale? Y ahora es como puesta abajo sin frenos. Pero bueno, lo que hay. Más cosillas. Esto ya no son juegos como tal. Igual son cosas que pensamos que molan. Yo creo que tú tenías... Bueno, ¿esto lo dices tú? ¿Se oye bien? Lo tengo cargado. Tengo que cargar a fuego. Sí, como quieras. Pues esto es una... Esto... Es muy curioso. Dicen que de Javascript. Todo lo que pongas, todo lo que se te ocurra. De hecho, hay un juego de beber de esto. Y que lo acabes en JS, existe. No es del todo verdad, pero se acaba muy borracho. ¿Vale? Es decir, buscad cualquier cosa, le ponéis JS y si existe, bebes. Ese es el juego de beber. Ardilla JS. Ardilla JS. Ardilla JS. Perfecto. No lo sabía. Seguramente. O sea, lo he inventado, pero que estará. Sí, sí. Probablemente. Yo hice algunas pruebas tontas y están. Pero si lo hacéis con juegos, descubrís cosas muy interesantes. Es como QuakeJS, que es una implementación de Quake. Ese es el Quake3, me parece. Sí, es el Quake3. Exacto. Si termina de cargar del todo. Vale. Y me matarán, por supuesto. Pero bueno. De hecho, puse bots. La primera vez dije, ah, esto está muy bien, pero no tiene... Ah, es verdad. No tiene bots, porque le había dado a cero bots, que por alguna razón es el por defecto. Así que, sed listos cuando lo visitéis y no pongáis estos. Menos mal que lo puse en dificultad. I win. Madre mía. ¿Vale? Pero vamos, es que es un Quake3 entero. De hecho, tiene sus... Ah, tiene sus distintas armas. O debería. No, no. Ah, para. El lanzacovetes. ¿Vale? Tiene los efectos, las décals, lo tiene todo. Y está programado en Javascript sobre WebGL. ¿Vale? Esto creo que es, de hecho, con MScript. Sí. Que no ponga la mano en el juego. Exacto. Fue un port. Sí. Es muy curioso. Javascript. Javascript es su lenguaje de programación. Eso ya lo sabemos. C++ es otro lenguaje de programación. Eso también lo sabemos. Y hay unos programas intermedios que no son compiladores porque no generan código máquina. No genera el código que ejecutaría una máquina. Sino que se le llaman transpiladores porque realmente traducen código. De un código a otro. Entonces, Ekscripten es un transpilador cuya salida es Javascript. ¿No? Si no me equivoco. Eso es el subconjunto de Javascript. Javascript. Entonces, con eso no hace falta crear el juego desde cero. Y dices, no, dicen unos tíos, bueno, pues vamos a reimplementar todo Quake. ¿No? Se coge el Quake original, se pasa y luego sí, por supuesto, pues algo fallará y habrá que ver por qué falla y habrá que optimizar ciertas partes. Pero el grueso, el grueso ya va. El grueso funciona. ¿Vale? Yo no sé si tuvisteis la oportunidad de verlo, pero salió, ¿conocéis la demo de Unreal Engine? Creo que era el 3. ¿Era el 3? El 4. Cita del. Era el de la ciudad también. Exacto. Se llamaba Cita del. Se usó en muchos sitios. No os lo podemos enseñar porque lo retiraron. Pero eso fue una colaboración. Ese, 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 eso fue, lo sacó Mozilla para la presentación de SMJS, que era el subconjunto este de Javascript, que os decimos que era súper, súper rápido. Y lo hicieron en conjunto los ingenieros de Mozilla con los de Epic para crear esta demo. Y los rendimientos, los rendimientos veréis que normalmente lo más rápido siempre es C. Entonces se cuenta el número de veces que es más lento que C. ¿Vale? Entonces se dice, bueno, pues si C es 1 y esto es, Javascript creo que andaba de aquellas, no me hagáis mucho caso, los benchmark, los datos están en Internet, pero creo que Javascript iba por las 15 veces más lento. Y a SMJS era dos veces más lento. Dos veces. ¿Vale? Eso es muchísimo, muchísimo, muy, muy rápido. A menos la versión de Python cuando subía yo vi benchmark, Python era tres veces más lento que C. Yo creo que es más, todavía más lento. Pero es verdad que Python tiene partes muy, muy, muy optimizadas y a lo mejor esas son tres veces más lento. Pero vamos, yo creo que Python tira mucho, mucho más lento. Encontrar dos es una barbaridad. ¿Vale? Y se supone que WebAssembly va a ser todavía más rápido. Vale, esto, como no, existe. Hacéis lo mismo, ponéis simulador de NES o emulador de NES JS o Javascript y sale. De hecho, yo había oído hablar de él, pero no me acordaba. Y puse eso y salió. Y bueno, aquí ya está cargado. ¿Cómo era? ¿Tienes que ver un poco de background de lo que están viendo? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Estos chicos sabéis lo que estáis viendo? Ah, ¿sabéis qué es esto? Ay, perdón. Perdón, 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 perdón. Vale. No, yo es que... Vale, vale, vale. ¿Sabéis lo que es un emulador? ¿Un emulador? Eso, sí, ¿no? Ah, bueno, joder. ¿Sabéis lo que la ves? Bueno, bueno, yo no os he llamado ignorantes, ha sido Carlos. ¿Vale? Vale, pues la idea es un poco la misma. La idea es, vamos a usar un lenguaje para implementar la NES. Es decir, vamos a programar realmente la consola, vamos a programar cómo interpretaba el lenguaje. Vamos a ver cómo es el código del lenguaje. Abren las ROMs, probablemente existan especificaciones desclasificadas y la gente se lo mira ahí y dice, ah, pues es que si escriben en este punto de la memoria, realmente esto es poner un píxel. Si escriben esto, esto realmente es hacer un salto. No sé si todo esto lo habéis visto en primero, quizá, cómo funcionan los ordenadores. Y tienen estas instrucciones en máquina. Pero claro, cada máquina tiene su lenguaje máquina específico. Pues la idea es, la idea es, bueno, pues vamos a hacer, voy a leerme esas instrucciones, esos patrones directamente de ceros y unos, y voy a interpretarlos. Y cuando vea que escriben en tal posición de la memoria, sé que el primer argumento es la X, el segundo es la Y. Ojalá. Y el tercero es el color, ¿vale? Y ese tipo de cosas. Y lo van, lo interpretan, se lee en la ROM y van diciendo, vale, esto es tal, esto es tal, esto es tal. Por supuesto, habrá otras partes que ataquen otras partes de la memoria, es decir, que peguen valores ahí y eso será el audio. Y así, ¿vale? ¿Con qué se implementa cada parte? Pues probablemente la parte gráfica con Canvas, probablemente la parte de audio con WebAudio y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, esta Javascript se usa para crear máquinas virtuales. Y una máquina muy virtual, muy famosa, entre todos los gamers, pues son los emuladores. ¿Vale? Entonces, esto tiene aquí unas cuantas ROMs de ejemplo. Aquí. ¿Vale? Que podéis cargar. ¿Vale? Tendrá un Mario, ¿no? Sí, claro. Entonces, está ahí. Pim, pim, pim. Y... Ah, es verdad. Y estoy cambiando lo que no es. Ah, sí. ¿Vale? Y le tienes que agarrar a Z, que es el Start. Pues si no, es como el modo de... Ah, es verdad, joder. Es Z y X. Vale. Sí, las instrucciones están por aquí abajo. Up, Start. X, ¿no? La Z. Sí, Z. Ya, ya le estoy dando. ¿Has picado dentro? Sí, porque estás... Sí. En ese Mario no juega un juego. Pues no sé qué le pasa. Bueno, el mío pasa más horas en este Mario que... A, B, X, Z. Joder, yo creo que está bien. Se carga el primer Mario, el 1. No sé. Voy a jugar al Zelda, que al Zelda sí conseguí jugar. Vale. No, cuidado. Ya, ya, ya lo he visto. Gracias. ¡Ah! ¿Habéis jugado al Wolf alguna vez? Yo nunca. Sí, yo sí. Porque yo era de Sega, entonces no tengo ni idea. No te va. Ya está. Yo no. Y esto no va. Está malo, está malo este juego. Bueno, os lo creéis. Podéis jugar. Y funciona. Y el audio se escucha perfectamente y es asombroso. Y aparte del emulador de NES, está por ahí el emulador de Scoop. Sí. Que es la máquina virtual que implementa en todas las gráficas como el Monkey Island, las películas y demás. O sea, hay un videojuego que está en el emulador de Scoop. Y hay un emulador de Scoop. Hay un emulador de Master System. Hay un emulador de Amiga. Hay un emulador de... Sí. Es alucinante. De hecho, el de Scoop no lo podemos enseñar porque por alguna razón retiraron la demo online. Pero os lo podéis descargar vosotros y probarlo. Y es alucinante. ¿Vale? ¿Más cosas? Esto es súper freaky. Yo creo que solo me interesa a mí. Pero es un... Esto es un emulador de terminales y de máquinas viejunas. ¿Vale? Entonces tenéis aquí un mogollón de máquinas viejunas. ¿Vale? Implementadas en JavaScript. ¿Vale? La verdad es que esta no le he dado. No me lo creo, ¿eh? Aquí invocas el apocalipsis. Totalmente. Totalmente. Si aquí pusiera ese E, invocaríamos el apocalipsis. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Vale? Y nada, podéis echarle un vistazo. Esto está más por curiosidad. Pero durante mucho tiempo se habló de que JavaScript era como el lenguaje objeto del futuro. Sabéis que están los fuentes, ¿no? Los fuentes, el lenguaje de alto nivel y el lenguaje objeto, que es lo que se produce, ¿no? Pues durante un tiempo se dijo, no es que JavaScript va a ser el lenguaje objeto del futuro, porque claro, corre en todas partes. Es como ese sueño de Java que tenía, ¿no? De correr en todas partes. Pues efectivamente es eso, ¿no? Y la gente debió, bueno, nosotros los navegadores, la gente que está en los estándares, debió darse cuenta y decir, sí, pero es lento. ¿Vale? O sea, no nos engañemos. 15 veces más lento que C, igual no nos sirve para todo. Y entonces empezaron estas iniciativas de, pues vamos a sacar un subconjunto que podemos optimizar un montón y salió SMJS con la demo de Citadel. O dicen, pues no, ahora, ostras, esto es una grandísima idea, en vez de implementarlo en todos los navegadores, ¿por qué no lo hacemos todavía más rápido? Y entonces salió WebAssembly. ¿Vale? Entonces, probablemente sea verdad. ¿Vale? Probablemente sea verdad. Pero desde luego, lo que decías al principio de que JavaScript tiene un ciclo de desarrollo muy rápido y es scripting por defecto. WebAssembly es una tecnología para las partes que no cambian. Es decir, es probable que encontremos, cuando tengamos WebAssembly estable, es probable que tengamos motores de juegos como Unity que luego se integren perfectamente con JavaScript. Porque no tiene ningún sentido volver para atrás. No tiene ningún sentido decirle al diseñador de juego, bueno, pues ahora te aprendes C++. Lo compilamos a JavaScript, pero ahora te aprendes C++ y te implementas esta nueva quest. Eso no tiene ningún sentido. ¿Vale? Entonces, JavaScript va a seguir ahí porque es más rápido en el desarrollo, en el ciclo de desarrollo. Lo veréis el lunes. Vale, Angry Bots. Esta es mi demo preferida. No porque me parezca que el juego es la leche, que como demo me parece muy impresionante. O sea, más que un juego divertido es una demo técnica. Esto lo enseñamos en la GDC también. Esto es, si os bajáis Unity y le dais al proyecto por defecto, al proyecto ejemplo, es este juego. ¿Vale? Y además es que es este juego tal cual. Bueno, de hecho, al principio cuando lo miré hace unos días, tenía un bug. Cuando pasabas por dentro tenía un bug, cuando pasabas al interior de la... Pero bueno, aquí podéis ver mogollón de cosas, ¿vale? Mira, sin ir más lejos, el hecho de que no se vea... Esto también salía en el Quake. El hecho de que no se vea el ratón es una API. Antes, no sé si os habéis dado cuenta que Belén le ha dado a full screen en su juego. ¿Vale? Y ha saltado a full screen. Este juego está en full screen por defecto. Eso es otra API. Otra característica de JavaScript que se puede explotar. El hecho de que no haya ratón, otra característica. Pero estos son, comparado con lo que estáis viendo, es una característica tonta. Porque aquí hay shaders, hay alta poligonación. Bueno, a lo mejor no es una poligonación increíble. A lo mejor no es un mundo de millones de polígonos. Pero está bastante bien. Y creo que en el original podéis hacer zoom. Y aquí creo que también, pero no sé exactamente cómo. Y hay una versión compilada de esto, WebAssembly. Y si os bajáis la versión de Firefox Nightly, que tiene WebAssembly, os lo podéis activar. Podéis jugar al juego con WebAssembly y veréis que el rendimiento es mucho más bestia que en la versión normal. Sí, de hecho, esta es la versión WebAssembly. Sí. Este WebAssembly, como aún no está preparado, os podéis bajar esta edición de Firefox, que es la Developer Edition. Y la propia, y buscáis WebAssembly demo. O le dais al link cuando os pasemos esto, o lo que sea. Y entonces, ellos mismos te dicen, tu navegador lo soporta, pero no está activado. Actívalo así. Seguid las instrucciones, le dais al play y ya está. ¿Vale? Y a jugar. ¿Vale? Y de hecho, si lo abrís con Developer Edition, que es lo que mola, podéis comparar con WebAssembly, con ASMJS, que era esta tecnología incipiente, la anterior, y con JavaScript normal. Si intentáis jugar a esto con JavaScript normal, no te voy a decir que no vaya. Y si tenéis ordenadores de escritorio muy potentes y tal, probablemente vaya. Pero va considerablemente peor. Y hay efectos que no se pueden hacer, etcétera, etcétera. ASMJS no va mal. Y WebAssembly va increíble. Va increíble. Y de hecho, la cosa rara salía aquí y ahora ya no. O sea que han debido arreglarlo. Así que, genial. ¿Vale? Bueno, pues, ya habéis visto cómo. Iluminación dinámica. Está muy bien. Está muy, muy bien. Como demo. Pero vamos, si encontráis Citadel o vídeos de Citadel, eso ya era increíble. Muy bien, pues, 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 pues más. Mira, ahí ya me están dando. Vale, Appainter. Esto sí que es el futuro futuro, ¿vale? Igual WebAssembly está cinco minutos en el futuro. No cinco minutos, pero entendedme, en enero o así estarán las versiones estables. Las primeras versiones estables. A esto le falta un poco, pero es muy impresionante. El vídeo no es tan impresionante. Molaría mucho más si todos tuvierais gafas, ¿no? Y pudiéramos replicar esa foto. ¿El? El volumen, ¿vale? Creo que este no tiene, ¿vale? Pero aún así vamos a curarnos en salud. Esto se llama, perdón. No, no, yo así te digo. Es que esto es una app que hay que se llama WordPR. Espera, te lo dejo y lo presentas. Bueno, voy a empezar. ¿Cuántos de aquí conocéis, por ejemplo, Google Cardboard o tenéis en vuestra casa y demás? ¿Vale, gente? Básicamente consiste en una cartulina, ¿vale? O un trozo de cartón que le enchufáis un móvil dentro y tenéis realidad virtual, ¿vale? Normalmente esto, si lo bajáis tal cual a Google Cardboard, obviamente es de Google, necesitáis una aplicación de Android para verla, ¿vale? O de iOS también, creo que hay aplicaciones. Entonces esto es, oye, vamos a coger los headsets de realidad virtual más conocidos y vamos a hacer una API web que soporte estos headsets, por ejemplo, Oculus y Google Cardboard. Y me parece que hay más, ¿vale? Pero vive también, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto está guay porque podéis implementar videojuegos o experiencias de realidad virtual con JavaScript en el navegador. Y lo digo así, muy del tiro, pero, o sea, repito, o sea, podéis implementar experiencias de realidad virtual con JavaScript en el navegador. De hecho, la librería más conocida de Open... Bueno, PGL, de UGL que hay, que es 3DS, ya tiene una cosa que os ayuda mucho a programar la red virtual, que es básicamente partir la pantalla en dos, dibujar los dos contextos con la distorsión necesaria para que el ojo, ¿sabes? Al tener las gafas os engaño y os tiene la impresión de que es solo una imagen y que tenga profundidad y demás. Hay iniciativas... Ahora explicas tú lo del A-Painter, ¿vale? Pero vamos, tenemos librerías en Mozilla, lo del A-Frame y demás. Sí, A-Frame está muy guay. Bueno, este es uno de pintura con el Vive. Siempre pienso en el color de pelo, ¿sabes? Cada vez que digo el Vive o algo así. El caso es que quería decir que A-Frame es un producto de... Es una librería de Mozilla, realmente es gratuita. Y lo que mola de A-Frame es que parece, cuando Belén os enseñe HTML, las mismas técnicas que ya conozcáis de HTML os permitirán, con otra tecnología de la web, que se llama Web Component, os permitirá crear escenas, no lo vamos a ver, pero si tenéis curiosidad os permitirá crear escenas en HTML, bueno, en HTML sin las comillas, que cargan escenas 3D. Es muy curioso. Y verla, ver, si os pasáis por A-Frame, por su página, vais a ver que tiene un montón de escenas y las escenas apenas llevan programación, son muy declarativas. Es decir, quiero decir con esto que no es, te ordeno que pintes una nube aquí, te ordeno que pintes un árbol aquí, no. Y es, ¿y cómo se crea el árbol? No, 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 no. Es más bien, es más bien. Lo declaras, hay una escena con una rampa así, otra así, porque está formando una A, ¿sabéis? Dice, y hay otro componente que le pones cuatro esferas aquí, una esfera aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Y ahora ese componente lo llamas nube, metes cuatro nubes, declaras cómo es la escena, la describes realmente en un lenguaje de marcado que es igual, es idéntico al HTML normativo del estándar. ¿Vale? Es lo que pasa, son otras etiquetas y demás. Es bastante impresionante. Lo que mola particularmente de esta demo es que, como ha dicho Belén, es compatible con muchos dispositivos y lo que mola particularmente de Vive es que, que creo que es la respuesta de Steam, pero no me acuerdo quién lo fabrica. ¿HTC? Sí. Lo que mola es que tienes un espacio virtual. Yo estoy pensando en meterlo en mi garaje. Entonces, tú le pones dos receptores que delimitan el cubo virtual y ya no es solo que te pongas unas gafas y puedas mover los elementos de entrada, es que te puedes mover tú y te persigue, te traquea dentro de ese espacio. Eso es lo que le permite moverse a él por el espacio, que es este de aquí. Esto que veis, esa zona más gris clarito, es el espacio que él tiene para pintar. Hay charlas muy interesantes. Buscad web VR, creo que es web VR.com o algo así. Y hay experiencias más sencillas. Hay vídeo 3D, ¿no? Que te pones las gafas y no necesitas nada más. Te das una vuelta y dices, ostras, que hay vídeo por todas partes. Hay uno que a mí me impresionó mucho la primera vez, que es uno que vas en un helicóptero y parece que vas fuera del helicóptero. Pues está muy chulo, está muy, muy, muy bien. Disney tiene uno, no sé si es Convive o algo así, pero está el autor de La Sirenita y hace una sirenita en 3D y es increíble. Si le podéis echar un vistazo, es increíble. Samsung le está dedicando mucha atención. Si podéis seguir a los web de verrel de Samsung, esos tíos hacen mogollón de ruido sobre web VR. Está Ada, por ejemplo, sí. Y podéis seguirla en Twitter. Pues ella hace mogollón de ruido sobre web VR. De hecho, esta demo la conozco por ella y es alucinante. Fijaos, ahí se está moviendo, ¿no? Por el espacio se está moviendo él y entonces se mueve por las perlitas de pintura que ha ido poniendo. Y lo que más mola de este vídeo es que es un vídeo 3D. Entonces, si tenéis Carboard en vuestra casa... Voy a ver si puedo... Es que Flipper tiene, entonces a lo mejor, hablando con él... Ah, genial. Sí, pues a lo mejor podemos hacernos con algunos Carboard. Lo que mola de este vídeo es que lo podéis ver con Carboard y entonces sentiros, aunque no podéis controlar vosotros, evidentemente, sí sentiros como realmente el tío que hizo la demo se sintió. ¿Vale? Yo no lo he probado aún, pero tiene que estar chulo. Lo probaré con eso. Vale, y esto es súper friki. Solo lo tengo aquí para satisfacer mi ego personal. ¿Vale? Ella vino a hablar de su libro y yo dije, yo quiero tener mi libro, pero como no termino ninguna demo que empiezo. Ya, entonces esto es muy brainfuck, ¿vale? Pero esto refleja totalmente esto que decía Belén de que es que es scripting integrado por defecto, es que podemos recargarlo... Esto se llama recarga en caliente, ¿no? Cuando no tienes que apagar tu sistema de salida, tu programa y sencillamente se carga. ¿Vale? Pues os ha dicho ella, no, es que realmente solo tienes que recargar el navegador. Entonces, bueno, realmente sí que estáis recargando, o sea, sí que realmente apagáis todo y volvéis a cargar. Y a menos que tengáis vosotros vuestros, ¿sabéis? Pues lo típico, tenéis todo vuestro juego montado, pero dices, bueno, es que si lo tengo que probar 50 veces, no quiero ver la intro 50 veces. Entonces esa la comentáis, ¿no? O la quitáis del sistema, la desactiváis y vais directamente a la parte que queréis. ¿Vale? Pero, y no molaría más que pudieras coger el código directamente, directamente, tal cual está el código. Tocarlo y que eso se viera reflejado directamente, pues claro, eso sí que sería un cambio en caliente, directo, porque es como si le cambiáis la rueda al coche andando. ¿Vale? Pues eso es exactamente lo que permite hacer él. Esto es una sesión en la que ellos tienen un Mario, la voz es soporífera, entonces os la cuento primero y ya está. Esto, el tío está depurando que hay, de vez en cuando, su Mario al saltar, salta dos veces, hace un doble salto involuntario, ¿no? Hace así, así, o sea, hace así. Y de repente hace ¡pong! Y dice, ¿qué pasa? Y el tío está depurando, está depurando el código, el código es ELM, ¿os acordáis esto que os contaba que había cosas que en vez de compilar traducían? Pues ELM es un lenguaje que se han inventado, existe un transpilador y lo traduce a Javascript. Pero lo que vosotros vais a ver es ELM. ELM es súper raro en la sintaxis, ¿no? Y si no habéis trabajado con una cosa que se llama programación funcional antes, es muy raro. Pero la parte que toca es muy fácil, ¿vale? Es un igual, una comparación, un acceso a un campo de una estructura, es muy fácil de seguir, ¿vale? Entonces, él va diciendo, bueno, pues, bueno, eso lo vemos sobre la marcha. Os hago de traductor, si puedo. Y si va a Internet. Vale. Vale, pues, ahí ha saltado dos veces. Voy a bajarlo más. Y, esto es increíble, el tío tiene un depurador, ¿vale? No sé si habéis trabajado alguna vez con un depurador. ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es un depurador, no? Para trazar programas, ¿no? Para ver qué están haciendo por dentro. Pues esto se le llama Time Traveler Debugger, ¿vale? Y eso es lo que os permite decir a qué os ha pasado esto. Si habéis trabajado con un depurador y habéis encontrado un error, habéis dicho, mmm, ¿y cómo llego a las condiciones que hacen saltar el error? ¿Eso os ha pasado? ¿Os ha pasado? A ver cuánta gente le ha pasado, ¿vale? Y dice, joder, ¿y ahora qué hago? Si es que no me acuerdo qué hice. Veo el problema, pero no me acuerdo qué hice. Vale, pues, este tipo de depuradores, que estamos haciendo uno, por cierto, molan mucho porque graban lo que sucede, ¿vale? Graban lo que sucede. Entonces dice, no, no, no tienes que reproducirlo. Pausas la grabación y vas para atrás, ¿vale? Eso es exactamente lo que hace el depurador de él. Entonces lo está moviendo para atrás, ¿vale? Y dice, ey, 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 fíjate aquí, fíjate aquí. Ese salto lo hace normal y wow, ¿no? Ahí vuela y lo hace dos veces. Y ahí está viendo lo que vale las flechas, ¿no? Si es uno, pues la está pulsando. Si es cero, pues no la está pulsando, ¿vale? Y lo que vale la velocidad. Está inspeccionando las variables del código que tiene aquí. Entonces ahí se descomenta una línea que va grabando, eso lo deja él, es intencionado, que deja los punticos por donde va, ¿vale? La trayectoria. Y ahí se ve perfectamente el doble salto ahí involuntario. Ahí, ¡pam! Y el tío lo que está diciendo es que parece que el error está relacionado cuando la velocidad, ¿no? Esto es la gravedad, entonces tienes mucha fuerza para arriba, que va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, hasta que debería ser negativa para caer del todo, ¿no? No para frenarte, sino para caer del todo. Entonces él cree que tiene algo que ver con eso. Y lo que hace es, pues voy a cambiar la gravedad. Y la cambia en el acto, con este deslizador que hay aquí, la cambia. Y fijaos que esto es increíble. Cuando la cambia, toda la historia se transforma para reflejar cómo hubiera sido el juego con esa gravedad, ¿vale? No es a partir de este momento. Dice, pues a partir de este momento que la gravedad no es nueve, que es dieciséis, el juego se va a comportar así. No, 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 el depurador es capaz de recrear la historia completa como si el tío siempre hubiera jugado, como si el jugador siempre hubiera jugado con una gravedad que es el doble o el triple, ¿vale? Esto en un lenguaje más rígido sería imposible de hacer. O se programa el lenguaje así o no sería posible hacerlo. Aquí lo que se va temiendo el tío es eso, ¿no? Dice, igual tiene que ver con la transición de positivo a negativo de ese valor. Cuando está cercano a cero y tal. Por cierto, nuestros contenidos están en español. Quitando la presentación anterior porque la tuve que dar en Portugal y yo no hablo portugués. Pero lo entiendo. De todo modo, mi consejo es que os olvidéis de castellano y empieguéis a hablar en inglés, escribáis código en inglés, que leáis documentación en inglés, porque la documentación en castellano es una castaña. ¿Vale? O sea, en general, o sea, cogéis cualquier libro de informática y está en castellano ese libro, es así, y a la basura. De hecho, os voy a contar una cosa. Luego repites esto con micrófono, ¿vale? Os voy a contar una cosa de mi libro de Java. A ver si es el mismo que el vuestro cuando os lo den y a ver si os pasa lo mismo. Yo me encontré una vez con una cosa que era el entero sin firmar. ¿Y arreglos? Y arreglos. Y arreglos. Pero bueno, un arreglo, tú lo piensas, un arreglo, dices, una disposición de cosas, pero un entero sin firmar, ¿qué es? ¿Qué es un entero sin firmar? Y lo pienso y digo, ¡ah! Es un entero sin signo. Es unsigned int. Y era un entero sin firmar, ¿vale? Libro de Java. El libro de Java de manual, versión en español. Bueno, seguimos. Esto ya lo tiene. Realmente lo ha hecho ahí. No se ha visto, pero se estaba equivocando. Evidentemente, yo supongo que el tío se estaba equivocando. A Drede. El problema está aquí, ¿vale? Es que ha usado la variable que no es. Y el tío la cambia. Directamente dice, ¡ay! Que no tengo que comprobar la velocidad en i. Tengo que comprobar que lo que es cercano a cero es i. Y entonces, ¡pum! Desaparece el problema. ¿Vale? Pero es muy curioso. Es curioso que no haga más hincapié. Porque aquí sí hay problema, ¿vale? Y en cuanto modifica eso, ¡pum! Se arregla. Ya está. Hecho. Arreglado. Entonces, bueno, este es un ejemplo que a mí me parece especialmente impresionante. Porque demuestra realmente las características de un lenguaje dinámico en la web. ¿Vale? Bueno, en la web. Esto podría ser en cualquier plataforma, pero es que lo puedes tener en la web. ¿Vale? O sea, estamos empezando ahora a soñar con estas capacidades de depuración. De vamos a grabar un trozo de la ejecución para no tener que replicar todas esas condiciones iniciales. Y si hacemos un cambio, vemos la película como hubiera sido con ese cambio desde el principio. Y te paso el micrófono porque realmente creo que es muy importante que digas lo de inglés y que quede grabado. No, aparte es que quería decir más cosas. O sea, el idioma de la industria es el inglés. ¿Vale? Y esto nos puede gustar, no nos puede gustar, pero es lo que hay. Hay otras industrias. Por ejemplo, ahora no sé si seguirá siendo, pero hasta antes de ayer, por así decirlo, a nivel de ingeniería industrial y demás, el idioma, en la industria era el alemán. ¿Vale? Mi familia casi toda estudia sanidad y yo veo los libros de cuando mis padres iban a la facultad y están todos en francés. ¿Vale? Los libros de medicina. Pues en informática es el inglés. La buena suerte que tenemos es que el inglés técnico es un inglés muy simple. ¿Vale? Comparéis inglés técnico con inglés del día a día y no tiene nada que ver. Hay muchas palabras que vienen derivadas del latín, que se consideran cultismo y a nosotros nos son más familiares. ¿Vale? Me decir objetivo, en inglés hay dos palabras, es goal or objective. ¿Vale? Objective es la versión, digamos, culta, la que se utiliza en inglés técnico y la que es más intuitiva a nosotros de decir objetivo. Cosas que hay. No es que el problema es que la traducción es al castellano de ciertos libros sean malas. Las hay malas y las hay buenas. El problema es que la mayoría de los libros no están traducidos. Y vosotros como informáticos o desarrolladores de videojuegos no os podéis permitir no tener acceso a esta documentación, a estos libros, a estos papers. O sea, vosotros os, yo que sé, yo en su día dices, necesito implementar este efecto gráfico que a nivel de shaders y demás quería hacer en un videojuego 3D. De que algunas texturas, pues, brillaran, ¿vale? Que aquello de coger un canal de la textura, que el grafista pintara y que aquello apareciera en el juego con glow. ¿Vale? Y hay muchas maneras de hacer esta técnica. Y yo me cogí y digo, bueno, ¿cómo la hago? Encontré un paper de NVIDIA, obviamente en inglés, y te lees ese paper y dices, ah, vale, ahora lo implemento. Evidentemente este paper no está en castellano. Y ya no os digo nivel de paper, sino cualquier libro de ingeniería de software. ¿Cuántos libros hay de ingeniería de software en castellano? ¿Uno? ¿Dos? Hay mil de estos en inglés. No os podéis permitir no saber inglés en esta industria. Lo bueno que tenéis es que es fácil de aprender, mucho más fácil que el inglés coloquial. El inglés es bastante parecido, o sea, a nivel gramático, no voy a decir bastante parecido al castellano, pero no es que tengáis que aprender vasco o japonés o ruso, ¿vale? Realmente en un año o dos os ponéis en serio en plan voy a aprender inglés y conseguís, por lo menos para entender. Si os queréis ir a una conferencia de desarrollo, no va a haber traductores simultáneos al castellano. O sea, os queréis ir a la GDC, ahí no están, ni se traduce las charlas al castellano y no hay nada de esto. Si queréis vosotros presentar vuestro videojuego, tenéis que saber inglés para poder presentarlo. Entonces esto, cuanto antes os pongáis, mejor. A ver, yo cuando estudié la carrera, antes lo hablaba como una amiga aquí, que hace años de eso, igual hace 10 años de que yo iba a la universidad. Bueno, no, que iba a la universidad no, porque me tiré media vida ahí, pero que era, empecé. ¿Qué pasaba? Claro, yo por el tipo de desarrollo que hacía, sí que metían foros en inglés, pero yo tenía compañeros que hasta cuarto o quinto no empezaron a cogerse libros en inglés. Entonces, ¿qué pasó? Que en mi carrera en cuarto y quinto no había material disponible en castellano. O sea, es que la bibliografía de la asignatura estaba en inglés porque no había material en castellano de ese tema. ¿Vale? Ya en cuarto de carrera. Y claro, la gente se empezó a quejar a los profesores de en plan, es que yo estoy estudiando en castellano, tengo derecho a que me des la clase en castellano. Y dicen, ya, pero es que la clase en castellano, o sea, yo te puedo hablar en castellano, pero es que la bibliografía y el material no existen. ¿Vale? Entonces, nuestro consejo, vosotros ya hacéis lo que queráis, es que aprendáis inglés, que os acostumbréis al inglés técnico, que si os abréis un blog, aunque sea con falta de ortografías, que os va a dar igual, escribid en inglés. En esta cover flow también hay algunos en varios idiomas, pero digo al inglés, inglés, vuestro código en inglés, por favor. ¿Vale? A mí una vez me tocó portar un juego escrito en ruso y casi lloro. ¿Vale? O sea, no, estaba, las funciones, tenía nombres en inglés, los comentarios en ruso, y encima algunas funciones que estaban mal traducidas y significaba lo contrario a lo que en verdad hacía. Pues yo sé, estas cosas, ¿vale? ¿Qué pasan? Vuestro código en inglés, porque vais a trabajar al final en un equipo con gente de otros países, se van a tener que mirar vuestro código, obviamente no podéis estar en castellano. Y esto es ponerse, y poquito a poco, y se hace, y sin problemas, ¿vale? O sea, no hay que ser, yo que sé, un políglota o un iluminado de los lenguajes para aprender inglés, a nivel técnico y usarlo. Sí, es totalmente cierto. Yo no voy a añadir nada porque es exactamente las mismas experiencias. Bueno, y esto son dos páginas extra, ¿vale? Esta es la que os decíamos, la de 3GS, que, esta es de un español, ¿no? Es de alguien de Barcelona, creo. Ricardo se llama, no sé el apellido. Y, de hecho, creo que el chico este intervino también en la creación de Afray, como consultor o algo así, no sé, pero creo que tuvo algo que haber. No sé, pero vamos, es el que hizo 10. Exacto, y su página mola porque no es download the library y ya está, es una colección de demos y es alucinante. De hecho, la de Hello Run está por abajo porque es una de las primeras. Ahora hay una de las primeras, es de Sennheiser, que es la marca esta de headphones, de auriculares. Y también es bastante impresionante, combina vídeo, 3D, es bastante impresionante. Y luego están los Chrome Experiments de WebGL, que son, pues eso, experimentos. Y, de hecho, mola porque son experimentos que no solo son 3D, ¿vale? También combinan audio y hay un sintetizador, de hecho. No sé si visteis que se puso de moda como un sintetizador que iba por figuras físicas. ¿Se llama Reactable? Reactable, exacto, exacto. Exacto, sí, sí. Y entonces es una mesa en la que tú tienes unos teclados, por supuesto, pero tú, para modular el sonido, pones unas piezas físicas. Pues creo que hay un emulador de eso. Entonces tú cargas unas piezas y se van conectando y con tu teclado puedes tocar notas y demás. Es bastante impresionante. Y no me quería ir porque antes, sin hacer una... A ver si funciona, porque hay dos cosas, esto ya os insistirá mucho, pero que se pasan por alto, que son el input y el audio, ¿vale? Y esto, os quería enseñar la demo porque a mí me hizo mucha gracia. Igual no va el sonido, no lo sé, ojalá. Es que se va a ir por los ataques del portátil. Ah. Subir todo lo posible. Es que no nos deja controlar el audio del ordenador, que se va a dar una cosa. Pero bueno, a ver. La idea es que... La idea es que... Podéis ahí poner un... Bueno, a ver si funciona esto. Espérate. Bueno, no va muy fino. Probadlo. Es muy divertido. ¿Vale? Es muy divertido y podéis tocarlo aquí. Hay por ahí un generador de heavy metal. Sí. Con web audio. Que está muy guay porque se genera rips, ¿vale? Y a partir de los rips te haces una canción. Sí, de hecho, este es el generador de rips. Tal cual. De hecho, es que creo que es este, ¿no? Este es el que... Es un ambiente fácil, por eso me ha venido a ver. Sí, sí, sí. Yo creo que lo encontré en un tuit tuyo o de Sole. Y es una lástima que no cargue porque es que es muy auténtico. ¿Sabes? Te pasas por los presets y dices, mmm, es verdad. ¿Vale? Ay, mira, lo tiene, pero efectivamente no se oye. Es una lástima. A ver, voy a hacer así. Y... ¿Tienes ahora cuando acabéis la televisión en este país? Vale. Cuando quites el ordenador... Vale, vale. Sí, y si os queréis acercar, pues lo oís aquí y ya está. Pues sí, está bastante chulo. Y bueno, la presentación ha terminado. Las demos han terminado, todo eso. Te devuelvo el micro. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 20 minutos. Bueno, nos quedan 20 minutos. Salve y yo nos vamos a quedar por aquí. Pues si queréis haceros una pregunta o hablar con nosotros o cualquier historia que se os ocurra, vamos a estar aquí. Si tenéis alguna duda a lo largo del curso, aunque nosotros no vengamos a dar aquí una clase, podéis preguntarnos, ¿vale? Nuestro correo, no sé si al final nos darán usuarios en el campus virtual, da igual al correo o por Twitter o lo que sea, ya respondemos, ¿vale? Si alguien ha hecho videojuegos, me molaría mogollón ver vuestros videojuegos, ¿vale? Y jugad al mío. Necesito que juguéis a mi videojuego. Vale, en verdad, esto es una trama para hablaros de mi videojuego, ¿vale? Bueno, vamos a hablaros de mi videojuego. Bueno, primero, en nombre de todos, sé que estamos muy agradecidos. Salva, Belén, muchísimas gracias. De verdad, es un placer teneros. Vamos a seguir contando con ellos. De verdad, usadlos. Esto solo ha sido la parte suave, la parte bonita. A partir de ahora os van a dar caña y ya no os va a gustar tanto, pero vais a aprender un montón. Con lo cual, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, dos cosas cortitas. La primera, la hoja de firma está por algún lado. No os vayáis ninguno sin firmar la hoja. Y segundo, un poco más importante, tenéis que hacer grupos, parejas. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí a, con suerte, el miércoles o joves que viene, por favor, emparejaos. Y aquellos que no os emparejéis automáticamente seréis emparejados por un algoritmo aleatorio. Así que nada, muchas gracias por venir y gracias a vosotros otra vez.